Bueno, para hablar un poco de la situación estrictamente financiera, lo tengo a Claudio Suchovic en línea. Está en el exterior, no muy lejos de la Argentina, pero igualmente nos va a poder ilustrar un ratito al respecto. Buen día, Claudio. ¿Cómo te va? Hugo, qué lindo saludarte. Muchas gracias. Bueno, Claudio, digo, ilustrar. Estamos todos ilustrados, porque yo decía hace un rato que un billete de una luca ya en el bolsillo no sirve más, que 5.000 pesos no son de descarte, pero que ayer en el supermercado me sirvió para comprar menos de un cuarto de changuito. Y obviamente está todo atado al dólar, porque por ahí no es que el dólar sube porque las cosas están mal, sino que como las cosas están mal, por eso sube el dólar, ¿no? Sí, tal cual. Que en realidad la segunda vuelta de eso, que también todo el mundo lo dice, y ya todos tus oyentes lo saben, estás en presencia de la dilución, de depreciación, o no sé, llamalo como quieras, del peso, ante todo. Y eso es una de las definiciones modernas de hiperinflación. No sé cómo llamarlo, hiper, mega, super, porque no me quiero caer en algo semántico de cómo defino algo. Pero el tema es, cuando vos ya no tenés noción, lo que se explica siempre acá, y perdón que voy a ser básico, es que una moneda tiene tres atributos para considerar la moneda. El primero es que sea moneda de ahorro, el peso ya no lo era hace mucho tiempo. Segundo, que sea unidad de cuenta, el peso dejó de serlo hace tiempo, porque vos no, un departamento, un auto, cualquier cosa más o menos de valor la fijás en dólares. Más o menos esto vale 20 dólares, esto más o menos vale una remera, esto vale 30 dólares, y después ajustás por el valor del peso del momento. Y por último, lo que está perdiendo, que era lo que vos decías hoy, por eso ya deja de ser moneda, es su poder transaccional. El ejemplo que siempre digo, si vos dejas un auto en el estacionamiento, no tenés ni idea de lo que te van a cobrar, bajás la cabeza y pagás. Cuando vos fuiste con tu cuarto de changuito, te decían 3.000, 3.000, te decían 5.000, 5.000, te decían 7.000, 7.000. No tenés noción del poder adquisitivo de tu moneda, y eso está pasando en Argentina, llámalo como quieras. Uno de los reflejos es el dólar, pero ojalá fuese solo el dólar. En realidad son todos los otros activos, ¿no? Claro. Bueno, Claudio, hablando del dólar, está el tema de la dolarización candente. Por supuesto que hay que aclarar que quien tiene 1.000 pesos no tiene 1.000 dólares. A veces esa fantasía en algún momento surgió, pero creo que todo el mundo ya está avivado. Pero, ¿qué podría producir una dolarización mañana en el bolsillo de la gente, a tu juicio? Primero, no la podés hacer ni mañana ni pasado mañana, no tiene sentido. ¿Por qué? Primero, porque mantienes un déficit fiscal enorme todavía, lo tenés que financiar y dólares no podés emitir. Con lo cual, para pagar salarios, ¿cómo vas a hacer si tenés déficit y nadie te presta? Con déficit fiscal, dolarizar, fíjate que Europa para sacar el euro estuvo 10 años hasta que se acomodó fiscalmente. Primero, con pacto fiscal. Y el resto de los países que tienen déficit quizás pueden emitir monedas, pueden emitir deudas en el mientras tanto. Y Argentina no tiene esa posibilidad. En la convertibilidad, cuando tenías déficit fiscal, al principio podías emitir deuda y eso podía reemplazar o podías estirártelo. Hasta que dejaron de prestarte, posterior de la crisis brasileña ya no pudiste financiar más. O del tequila o del tequila, o del rubucio, de los distintos momentos que vivió la Argentina. Segundo, para dolarizar, a ver, contame. La nafta está congelada a 250 pesos. Eso es hoy 30 centavos de dólar. El valor de la nafta en toda Latinoamérica y el valor de la nafta promedio en Argentina es un dólar 10. ¿A qué dólar voy a dolarizar? ¿Dolarizo una nafta de 250? Y si dolarizo una tasa de 30 centavos de dólar, ¿quién va a producir nafta? No vas a tener. Nadie produce por debajo del valor de la reposición. Tarifas. ¿A qué valor de tarifas vas a dolarizar? Entonces, para dolarizar, primero tenés que corregir los precios relativos. Y corregir los precios relativos quizás lo empiezan a lograr por licuación, lo empiezan a lograr por desestabilización, lo empiezan a lograr porque generan una mega hiper antes donde cambió todo. Entonces, desde el punto de vista de plantear esto como un problema solo monetario, para mí es un problema. No es algo monetario. Primero es fiscal. La crisis monetaria existe porque hay un déficit fiscal previo. Y tenés que emitir para poder reemplazar, para poder financiar ese déficit fiscal. El resto me parece una utopía. Es como que me cambies de marca de termómetro porque tengo fiebre. Ay, Claudio, este final se ha cortado un poquito. ¿Lo podés repetir? No, que es como cambiar el... Que vos cambies de termómetro de medición y pensás que resolviste el tema de fiebre por eso. Claro, claro. Yo digo, hace un par de días mi ley habló de que él tendría 30 mil millones de dólares que vendrían y que eso le serviría para impulsar la dolarización. ¿No habrá sido eso también lo que empujó el dólar a mil pesos? Sabiendo lo que vos estás diciendo. Es decir, los mercados son más rápidos que los políticos y como que se olió que era puro humo, ¿no? Bueno, el punto es, yo no creo que haya subido el dólar por las declaraciones de Javier en este caso. Habrá influenciado, obviamente. Habrá influenciado porque quizás el... Dicen, no sé, eso lo vamos a ver en una semana, que es el potencial candidato con más votos. Pero, el dólar subió por las inestabilidades que ya existían en el país. Ese mismo lunes el gobierno había devaluado, había cambiado el tipo de cambio turista, el dólar tarjeta... El dólar sube, o la guita, porque vos ves que el déficit fiscal crece, que siguen emitiendo plata, que le siguen repartiendo plata a organismos del Estado. Cuando vos ves los desajustes, es por lo que se deprecia el peso. No solo sube el dólar. Porque ves inconsistencias políticas en los frentes. Una declaración, obviamente, pega porque... Vos en la radio, ahora en un micrófono, podés decir cualquier cosa, Hugo. Cualquier cosa. Bueno, pero soy yo, no soy el candidato más votado. No, no, bueno, pero vos podés decir, un periodista podés decir, encontré diálogos ocultos entre A y B. No saben, primero, depende la credibilidad de que tenga el periodista cuánta incidencia va a tener. Segundo, tiene que ser creíble. Tiene que ser creíble. Entonces vos decías, voy a conseguir 30.000 palos afuera. Dale, ¿y por qué te lo van a dar? Contame. ¿A cambio de qué? Bueno, no, voy a prometer esto, voy a entregar los bonos. ¿A qué valor? ¿Al 25% de paridad? ¿Al 30% de paridad? Voy a tomar plata. ¿Qué tal? Voy a... Bien, un swap de China. Dale, contame. ¿A qué tasa? ¿Por qué te van a dar la... ¿Vos te creen que el mundo es...? No, ¿saben qué? Me dio tanta lástima la Argentina que les voy a dar plata. En el mismo lugar donde se están juzgando por haber incumplido tu palabra 8.000 veces. Mentido en los índices, todos los juicios que tiene la Argentina por mala praxis. Yo sí, está bien. No entiendo. Pero no entiendo que lo digan. No me molesta que lo digan porque están en campaña. Eso me molesta que le crean. Sí, sí, está bien. Vos fíjate una cosa, ¿no? Que entre lo que... El domingo pasado, en el debate, Miley y Massa parecían que iban por el mismo carril. No digo que eran socios ni nada por el estilo, pero estaban empeñados en pegarle fuerte a Bullrich. Pero ahora también, entre ellos, han divorciado su postura. Es lógico que todo esto tenga incidencia para el día domingo. Ahora, el domingo que viene, el 22. Pero lo que no se sabe muy bien es qué incidencia. Es decir, la incertidumbre también creo que es factor esencial de estos mil mangos en dólar, ¿no? Tal cual. El dólar es una cobertura de futuro. No está midiendo lo que pasó. Mide el miedo a lo que va a venir. Cualquier precio mide el miedo. Vos cuando pagaste un barrijo, el precio que lo pagaste tres veces lo que valía un barril de petróleo, estaba discribiendo el miedo que le tenías al futuro. Una vez que apareció la vacuna, que empezaste a tener menos miedo, o que ya te contagiaste, el barrijo pasó a valer lo que tiene que valer. Entonces, en el punto, el miedo a lo que viene, lo incierto, te marcan estos precios. Ahora bien, ¿esta incertidumbre se resuelve en las elecciones? Para mí no. Porque después tenés que ver el poder de gobernabilidad, el que gana. Con lo cual, vamos a tener varios meses. Y ese es el estado de ánimo que siento que tenemos todos hoy. Antes decía, bueno, todo esto ya está, termina el 22 de octubre. Después, no, no, parece que hay segunda vuelta, no sé si termina el 22 de octubre. Y después es, uy, ahora, que es la discusión nueva. ¿Cómo va a ser la transición? No es lo mismo si Massa entra o no a la segunda vuelta, cómo se va a portar. Y cómo se va a comportar el partido. ¿Por qué le conviene que Massa sea el jefe de al resto? Y no, porque si no, no. Y si gana el PRO, ¿le conviene a los que perdieron la interna, que el otro, a todo el poder? Bueno, ya, no sé, no tengo ni idea, no sé de política, ni quiero hablarlo. No tengo que hablar de legado. Lo que es que todas estas fantasías las tenemos todos y este país no solo se resuelva con un resultado eleccional. Bueno, yo no te quería meter en un brete político, pero obviamente que en la charla tiene que surgir y coincido que un análisis político en estas circunstancias es bien bravo. Pero sí, te voy a pedir, sin dar ningún tipo de consejo, que nos digan los pros y las contras, objetivamente hablando, que puede tener para el inversor comprar dólares, comprar bonos, de qué tipo serían, o por ahí quedarse en pesos. ¿Cómo ves en ese caso los pros y las contras de una inversión de ese tipo, una inversión de cobertura, claro? Sí, hoy no estás discutiendo cómo ganar, sino cómo preservar capital. Y mi experiencia, ya tengo muchos años de mercado para entender que a largo plazo todo converge, todo termina valiendo parecido. Si vos tenés la plata ajustado por inflación o tenés la plata en un plazo fijo o tenés la plata en dólares, si yo miro una secuencia larga, la tasa de interés al 12%, 11%, 10% mensual, tarde o temprano va a alcanzar a las otras variables. Lo que quizás es duermo menos, me asusta, me llevo por los rumores. O sea, si pudiera dar un manto de calma, diría, miren, a largo plazo, miren cualquier secuencia de precios, un mismo bono. Yo tuve bonos, todavía, porque me gusta, porque es mi mundo, mi mujer me insulta todos los días por eso, porque ya me comí cuatro defaults. Pero yo le muestro con mi cuenta corriente. Mira, y siempre tengo los mismos bonos y acepté los canjes con los cupones que me fueron pagando cinco veces lo que pagaba cualquier bono del Tesoro Americano y le sumo todos los cupones que cobré, no perdí plata. A la larga, terminé recuperando. Si compré una acción, depende del tipo de compañía. Si a la empresa le va bien, vivió crisis, pandemia, pero vos agarrás cualquier acción y la medís a largo plazo, global, una acción no porque pudo haber quebrado, no sé, yo compré alpargata, si quebró en su momento, no la tengo más esa plata. Pero si agarrás un promedio de acciones, a largo plazo, si vos mirás el Merval en dólares, más agresivo el Sampi en dólares, sube al ritmo del 10% anual. Por eso es una cuestión de tiempo y cómo manejás los miedos, cómo manejás las ansiedades. Entonces ya no te daría un consejo financiero, sino te daría como una terapia psicológica de decir, ojo con la ansiedad, ojo con el exceso de miedo, porque esto va a pasar, siempre pasa. Hugo, nosotros habíamos vivido fuertes, 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 no menos de ocho crisis, fuertes. Seguro, seguro, seguro. Y estamos acá. Y le buscaste la vuelta y ya pasó y después fue una anécdota y hoy me hablás como la crisis del 89 como una anécdota. Obviamente que queda mucha gente en el camino, pero lo que digo es, a ver, que habla de finanzas, cuando tenés estos escenarios, diversificá. ¿Diversificá qué es? Bueno, en pesos, ajustado a una tasa de interés alta, ¿qué tengo? Y bueno, podrías comprar un fondo de Money Market que tenga y que contemple bonos que ajusten por inflación. Pero, Claudio, te los pueden reperfilar. Sí, te van a dar uno nuevo y te van a pagar. Los pesos generalmente a la larga por la tasa de interés te lo van a recomponer. Y pones el 100% del dinero, ni loco, no más del 20%. Y en acciones, el 20%. ¿Y qué acciones? Y mirá, fíjate las empresas que pase lo que pase, gane con lo que gane, van a seguir estando, obtienen dólares, exportan, y hay un montón. Después, un 20%, yo lo pondría en los bonos dolarizados, hay L30, G30, hay L38, pero valen 26% de paridad. Pero, Claudia, Argentina está fundida. Sí, por eso valen 26% de paridad. Cuando el país salga, bueno, vale el 26% de paridad. No vas a tener esa oportunidad. Y en la historia argentina, a la larga, pero ponés toda la plata, ni loco, no más del 20%. Y así, esa es la diversificación. En estos momentos de incertidumbre, tampoco diversificar en 8.000 productos. Tres o cuatro productos. Punto. Un huevito en cada canasta. Pero, la verdad, más allá de la famosa frase que en el largo plazo todos vamos a estar muertos, hay que tener estómago igual en este momento. Una caparazón muy, pero muy dura como para respirar hondo y quedarse la mayor cantidad posible de tiempo en cada uno de estos consejos que nos has dado. Pero bueno, Claudio, estamos así y si no viviríamos en otro país. No, tal cual. Punto. Y por eso conseguimos los precios que conseguimos en este país. Si vas a vivir a Uruguay que se vive mucho mejor, más seguro, etcétera, vale cuatro veces más. Y quizás mucho, a mí no me cansa o lo que fuera. Pero, un solo dato que lo voy a usar también a modo pastor si querés o reflexivo a la mañana. Vos decías, a largo plazo estamos todos muertos. Por eso. No, yo no lo dije, lo dijo Keynes. No, sí, sí, por eso. Keynes, que a largo plazo estamos todos muertos. Por eso, en algún momento, mirás, eso es una probabilidad lineal. Vamos a morir y todos los días falta un día menos. Por lo tanto, fíjate en qué batallas te hacés realmente problemas y cuáles dejas pasar solo el tiempo. Claudio, muchas gracias. Buen viaje de vuelta. Espero verte pronto. Un gran abrazo. Abrazo, amigo. Claudio, Vicky, con toda su experiencia en estas cosas, hablando con lo que da la práctica. Sigue para tratar de poner un poco la pelota en el piso. Los narios, el cosquilleo en la panza, lo tenemos todos por la situación, pero él nos ha dado algunos tips, en todo caso, como dijo, en modo pastor, como para levantarnos un poquitito las ganas y la esperanza. Gracias.